Muy buenas a todos, aquí seguimos con Zinkerlax, con lo que yo creo que va a ser ya el último capitulillo porque he estado investigando la mina, como veis, por aquí, por abajo, por arriba y he encontrado en esta zona de aquí un terreno naranjita un poquito peculiar, así que nos dirigimos hacia él Mira amigos, pues ya estamos llegando Zona de calabacines, ¿no? ¡Ojo! Cuidado porque salen fantasmas Vale, aquí salen enemigos en plan He despauneado a tu lado, míralo Vale, se teletransportan por lo que veo, ¿no? Los fantasmicos, ¿y qué me dan? Dol, muñequitas Vale, ¡ojo! Vale, las calabazas corren que te bola ¡Corre, corre, que te pillo! Madre mía, niños Bueno, escucha, con el pico no... No va mal, ¿eh? A ver, entiendo que las calabazas me... ¡ojo! Un espantap... ¡Rígiros! A ver, a ver, se me calma ¡Ojo! ¿Qué espantapájaros tú? Vale, aquí se menea todo, ¿no? Te puedes encontrar desde la calabaza que te ataca Hasta el fantasma que te aparece Vale, no está mal No tiene mucha vida Vale, entiendo que... Espera Vamos a ver... ¡Oh! Hay que probar esto No, esto no era Escúchame, que con la tontería me están dando por saco, ¿eh? A ver, vamos a mantener distancias Y vamos a probar el larditos estos, ¿no? ¿Qué me están dando? Que parecen agujas Deteriorate Para estocadas y demás Vale, necesito coger árbol Madre mía, tú Es que, claro, te aparecen al lado O sea, no es que quiten mucho Pero efectivamente No paran de golpearte Con lo cual... Vale Es sencillo A la vez que tienes que estar continuamente moviéndote ¡Perfecto! ¡Perfecto! Eh... Bueno A mí no me da tiempo a coger madera Ni cosas de esas Pero bueno Ya que estamos en base Aprovechar un poquito A ver, tenemos caramelos Que estos caramelos es un poco random Te puede tocar cualquier cosa ¿Qué me ha dado materiales de abuja? Me he llevado algo de estoico de estos Deteriorado Esto que rollo... Vale, sí Que dispara... Es rápido ¿Vale? Y llega hasta por aquí Con lo cual tiene buen rango Pero claro Quita 20 Este quita 54 Habría que mejorarlo A ver qué tal Y dicho todo esto A ver Quítame todo lo que... Eso es Todo lo que no tengamos que colocar Tengo aquí que he comprado caramelillos y demás Que esto pues bueno No tan cosillas Pero que tampoco... Tampoco gran cosa Entonces a ver Yo tengo un cofre por aquí Con pociones Que le vamos a meter Esto, esto y esto Sí, ¿no? Yo creo que eso es más o menos Lo nuevo que me han dado Sí Y entonces si yo me vengo aquí No tengo nada nuevo Nada nuevo Nada nuevo Vale Aquí que nos dan No, para comprar, no Para craftear Vale Aquí Aquí tenemos para craftear En principio tenemos La calabaza, ¿no? Simplemente decorativo Decorativo Muro suelo Y esto que es lo que hace Sumo de... Esto será como decorativo, ¿no? Sin más Bueno, ya lo haremos A ver qué nos da Y a partir de aquí Hay que conseguir la madera Y más cositas Venga, vamos a la mina de nuevo Y esta vez Con confianza A ver ¿Qué hemos vuelto? Quiero llevarme esto La maderita La madera que se nos desbloquee Eso es Mira, suelo Tal, tal Y otros pantapájaros Vamos a llevarnos bien De materiales Vamos a ver También una valla ¿Por qué no? Nada caramelitos, ¿no? Pues me acabo de llevar Un tío de esos Bueno, acabo de volver Me he ido a la mina He estado reventando Un ratito Un montón de... Es que... Bueno, es que aquí no puedo ver la mina No se puede ver el tío de abajo Bueno En el primer tramo Donde murimos antes Escúchame Me he hinchado ahí a matar Porque no paran de venir No paran de venir No paran de venir Y lo que me han dado A ver, sí, a ti no voy en el inventario Y lo que me han dado Así como nuevo Que es el material del árbol Que he ido cogiendo Y luego se me han dado esto Que es el candy bar ¿No? Como... Pues... No se sabe lo que es Bueno Random candy Pero... Random candy en plan... Vale Tú lo sacas Y te da random Vale, vale, vale Así sí ¿Ves? Así sí Dicho esto Yo lo meto por aquí Esto... Esto, esto, esto ¿Qué más tenemos? Estos que son random Lo vamos a poner aquí Para luego ver el que dan Y a partir de aquí Pues poco más ¿No? Porque el resto sabemos lo que dan ¡Yuuh! Vale, a ver Crack Vamos a ver Craftear ¿Qué tenemos por aquí? Uy, esto Que nos falta Me falta encontrar algo nuevo ¿Eh? ¿Algún enemigo que no haya visto? Uy, me faltan 5 muñequitas Para hacer uno de estos Un muñeco vudú De estos tengo para hacer De hecho, creo que de estos Me habían dado directamente ¿No? Bueno, de estos tengo 3 Y como decoración de Halloween Pues no está mal Aquí lo tenemos Total, mucho no se le puede hacer ¿No? Es simplemente decorativo Y luego a partir de aquí Bueno, pues a ver Teníamos Vamos a hacernos ¿Puedo hacerme Que no sé si me dejaran Una antorchita? Sí Mira, con que tengamos cerca De dijéramos Nuestro radio de casa Nos vale con esto Vamos a hacer 5 de estas Por ejemplo Entonces tú, crack Me vienes aquí Y me haces como 5 Eso es Y vamos A ver Bueno, pues hemos decorado Pues una por aquí Una por allí Una por allá Tampoco, ¿no? Tampoco no vamos a venir arriba ahora Así que dicho esto ¿Qué más tenemos? Bueno, pues las paredes La para hacer el suelo Y a partir de aquí Vamos a ver si descubrimos Que es esto de aquí Y que nos pueden dar Vamos a la mina Venga, investiga por dentro Que no ve más criaturas Mostrarme cosas Ojo Pon cuidadito aquí Que se nos lía Vale Nos lo llevamos Nos vamos Ojo Cuidado con los fantamitas estos Que no duran nada Pero son un estorbo Mierda Se les transportan en mi cara Y escucha, claro En tu cara A ver, tenemos casita aquí Tenemos casita aquí Adelante Vale Vale, pues me lo vas a dar Todo A ver Que se viene Espera Que se vienen los fantasmas Que nos lo van a liar A ver tú Por la explosión mueres Vale Y me quiero llevar los maceteros estos Porque claro No los tengo Ahí está Y necesitaba los maceteros Ya me lo llevo todo Porque así Ya tengo todos esos Para poder construir Ya están normales Venga Vamos Más cosas Más cosas Venga 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 A ver gente Que me he dado cuenta Que nos faltaba alguien Ay o más Nos faltaba el capitán Le ponemos una luz aquí Le damos a la V Y le decimos Capitán Mío capitán Que necesita Nueve Light Y surrounded by walls ¿Cómo? A ver Que no le vale este suelo Por algo en especial Es que es el que tenía a mano Pero bueno Parece ser que este suelo No le vale Vamos a cambiárselo A ver Le cambiamos el suelo Al señorito Que no le gusta ese suelo Vale Ahora sí Venga Bueno pues ya le tenemos Y aquí te dice Venga Apriétame aquí Si te lleva Donde tiene que llevar Y esas cosas Venga pues ya está Ya le tenemos a tope ¿No? Dicho esto Por favor Dejarme en paz Que tengo que ir A ver Pociones Uy tengo aquí para Toma Pégate con él Y venga Hay otro por aquí En el jardín este Eso es Pegaos con los muñecajos estos Y dicho esto Uy Espera A ver gente Ya hemos farmeado lo suficiente Como para hacer uno de estos Madre mía Es que me suena a vos esto No sé por qué me suena esto a vos No tengo para potis Tengo una aquí nada más Se nos puede complicar mucho la cosa Pero bueno Yo voy a tirar del tuntún Mira Me vamos a tomar esto 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 lo quitamos Ponemos caramelos aquí Y esto de aquí También me lo tomo Vale Lo quitamos Se viene gente Se viene Esto ya no lo comí Esto para que Eso eh No den más caramelitos Vale Una zona Donde me pueda mover un poco El desierto ¿No? El desierto creo que es una buena zona Para poder movernos Bueno El desierto no me ha terminado De congratular Así que quiero utilizar esto aquí Bueno Se viene Eh ¿Cribe derecho? Efectivamente Como lo sabía niño Como lo sabía Ojo la off ¿Tú? A ver Vale 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 O sea Lanza Lanza off ¿En serio? Vale Mucho Ojo ¿Tú? Vale 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 Toma una potis Ay 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 Vale Vale Y las hoces Te persiguen ¿No? A ver La forma más Práctica que he encontrado Así ahora mismo Para el momento De farmear Las muñequitas Es haberme hecho Una esplanada Un par de antorchas Por el suelo Para que me iluminen Un poquito Y luego A partir de ahí Una combinación De irse para atrás Alejarse de ellos Y no dejar de Pomear Pompitas para un lado Para el otro Mira por ejemplo Vienen estos Estos normalmente Tienes que pillar tranquillo Porque te saltan Al lado Mira Me acaban de hacer Un mega combo Pues nada Espameo ahí Para un lado Ahí les vamos Me echo para atrás Eso es Un poquito de burbujas Voy acabando con ellos Los fantasmitas Se van exponiendo Relativamente cerca Con lo cual Entre una mezcla de Te reviento por un lado Te tiro por otro Eso es Muy bien Otro esqueletito Mira Mira ese me ha dado Para que no te comas Mucho daño Y poder ir Spawneando Y cogiendo cosillas Y así ya llevo 63 muñequitas Y avanzando Mira amigos Ha llegado la hora De la verdad Vamos a craftear ¿Cuántas? Cuatro Venga Pues cuatro intentos Tenemos Es lo que hay Vamos a ver Esta parca Que se hace dura No tengo pociones Es lo que hay Acabo de limpiar Un pequeño terreno No me digas Que se me hace de noche Bueno Un poquito más épico De noche Tengo Tengo Y como tengo Las voy a utilizar Bueno Zona iluminada Sí Yo creo que bastante iluminada Se ha ponido por aquí Y ya estaría Vamos a ponernos El arco Por aquí Como me gusta Limpiar a varios Así a la vez Es una cosa espectacular Además es que Mira Se acerca por un lado Fuera En cuanto les percibo Me los cargo Mira Es que no se me escapa Ninguno Bueno Vamos a centrarnos En lo que es nuestro Lo nuestro es Esto Madre mía Vamos a tomarnos Esto 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 ¿Qué nos da? Bueno Nos da Nos da cositas buenas Esto también Caramelos Gente Caramelos A tope Por doquier Y esto Venga Se viene Es que mira lo que le quito Ojo Vale Cuida Hay que Es que me ha quitado La mitad de la vida En serio Eso es No Pero Me ha hecho el mega combo Claro Me acabo de dar cuenta De que no tengo La armadura de sangre A tope Hay que conseguir La armadura de sangre A tope A ver Ahora si va mejor La cosa Ya me he vuelto A matar Al boss De abajo Así que Ahora si Ahora ya Por lo menos Tenemos ahí Un poquito Más de vidilla Así que voy a esperar A que se me recupere Todavía tenemos Los buffos activados Cosa que Creo que nos va a aguantar Bastante Así que Bueno gente Ha llegado Ahora si Todo a tope Todo al lío Venga Importante esquivar Y a partir de ahí Porque nos hace La envolvente Se traslada De un lado a otro Mira 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 Como me la lía Venga Hay que darle duro Hay que darle duro Como me enganche No No Porque poquito ¿Dónde estás? No Me la llevo Doblada Pero apuramos No Me he confiado Me he confiado Mucho Me he confiado Pero si hay mal A eso Madre mía Calmemonos Calmemonos Que viene No 430 Bueno a ver Un único intento Venga Tengo pociones Todo preparado Mira unos caramelitos Que nos vamos a comer aquí Que nos van a dar Perfecto 3 bufos Increíble Increíble Venga del tirón Esta es la buena Esta es la definitiva He pillado unas cuantas veces Pero esta Siento que es la buena Verás Ahora es cuando se viene Todo el lío Mira Uh Y encima aparece al lado Del tirón Normalmente viene de por ahí Y ahora aparece del lado Eso Pues sí Sí Te digo yo que Tómate una poti Vale Ahí sí le hemos dado bien No 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 Vale Viene 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 gestionado Viene gestionado Vale Cuidado con esa Oh Bien Me la he tirado Bueno 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 No No lo estoy haciendo A la mejor No es que sea Mi mejor vez De hecho Está como muy Está como muy 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 Míralo Está como muy tenso Está como A ver que mi última Bien ahí Bien ahí Bien ahí Bien ahí Te hemos puesto Niño Como te hemos puesto Ahí has pillado Ahí has pillado Voy a tomarme una poti Vale Con karma Es que me pillo la poti Y se pone súper agresivo Venga ahí Ahí vamos a darte Durísimo Vale 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 Estás como muy tenso Es como que me acerco Y cuando me acerco Me alejo Y solo se teletransporta Estás que pillas ¿No? Buenísimo Me lo he hecho Buenísimo Enorme Así me gusta Dame tus Uy Parecía que me persiguen Ahí cosillas Dame tus cosas Maybe Vale Ya te hemos todo desbloqueado Me imagino que habrá que matarle Un par de veces Para poder desbloquearlo Todo bien Pero de momento Ya nos ha dado cositas Se nos ha desbloqueado cositas Madre mía Me ha costado matarle No te creas He tirado que tirar de poti Ya sí o sí Crafteo Vale Aquí se nos desbloquea Lo que viene a ser Su sombrero Con 8 de armadura Ya ves Uf Ni tan mal Lo que pasa es que ¿Qué es eso? Claro Me ha dado pues para hacer Una pieza al perro ¿No? Un 12 de armadura Pero tiene como Esto es como un sombrero Esto entiendo que es Una capucha Entonces es como dos sombreros No entiendo Y esto es un casco Que puede sirve Como de tres formas diferentes ¿O qué? Esto sería como la armadura Y esto los pantalones ¿No? Vale Entonces que hay como varias Set bonus Ingresa Velocidad de ataque Crítico Y rango Con este Ingresas Más magia Más mana Mana por todos lados Y daño mágico Vale O sea que este es mágico Este es daño en general Y este es más vida Eh Ingresa No sé si ponen algo de oportunidad De ingresar vida A melee Golpeando Cosas así Vale Entonces claro 16 de armadura A ver Pues yo creo que lo primero Es la armadura tocha ¿No? Pero creo que esto también Fabricaba armas Si no recuerdo mal Ponían en el stack Fabricaba armas No sé O bueno Me ha dado un arma ¿No? Sí Vale Estas no se pueden fabricar Solo te las pueden dropear Encima me la han dado De huracán De huracaine ¿Qué es esto? Porque esto tiene pinta De chundar la pandereta ¿No? Ahí rebotan ¡Holo niño! Que rebotan Tú Y encima Están verifas ¿Sabes? A ver Vale Gasta flechas ¡Hombre mía niño! Que rebota la flecha Con lo cual Le he pegado dos veces Increíble Vale Pues me voy a craftear Yo creo que la pechera ¿No? Que me da mucha armadura Ya pasamos de 14 a 16 Aunque claro Claro Es que esto pone set bonus Tienes que tener el bonus entero O sea, el set entero ¡Uy! ¡Mira que gapa llevo, loco! ¡Uy! Mira, me han dado Espera, ponte el de la nieve Un momento ¿Manda el cacharrito de la nieve? No me lo puedo creer ¿Quién manda el cacharrito de la nieve, tú? ¿Cómo? ¿Cómo? Ah, vale Es que de repente asalta ¡Ojo! Que por tener todos los cacharritos Sale Sale un boss secreto Bueno, bueno, bueno Bueno, bueno, bueno Bueno, bueno Espera, espera, espera Que tengo un juguete nuevo No sé con qué me estás dando Pero Pero si no le quito nada ¿Tú? Espera ¿Y si nos vamos de la nieve? Vale, a ver Que no estaba yo Vale, me suelta Me suelta pinchos Vale, 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 vale ¿Qué está diciendo? Me está pegando con los pinchos eso Pero no sé dónde sale Ya ves Te pega con los pinchos Que te deja A tomar por saco Es que le quito uno, ¿eh? Literal ¿Y con el fuego? A ver, ven aquí Todo le quita Bueno, hay un quito ¿He visto un crítico de 63 en la cara? Vale, o sea En la cara es En la cara es Es crítico, ¿no? Pues sí O sea En la cabeza es crítico Vale, vale, vale Míralo Pues el truco está Pegarle con esto Para Uf Para darle la cabeza, ¿no? ¿Dónde estás? Además que me estoy moviendo En el agua Que es donde Más lento voy Moviéndome, ¿sabes? Yo me he cogido El mejor espacio Para lidiar con él Vale Vale, vale, vale A ver, que nos estamos quedando ¿Cómo me está poniendo con los pinchos? ¿Vas a salir del agua, por favor? Vente a mi zona de confort Gracias Que es esta Esta es mi zona de confort Aquí por donde corremos más Vale, es que el perro Hace unos giros Tengo que prenderme Bueno, bueno, bueno Tómate una poti Vale, vale, vale Me tengo que alejar de él Para que los pinchos No me den Cada pincho No me está quitando mucho Pero, escucha Es que me está poniendo Me ca... Pero... ¡Dios! Bueno, bueno, bueno Bueno, bueno Escucha, me voy a tomar La otra poti No puedo tomarme La otra poti todavía Vale, vale, vale Vente aquí Vente aquí Vente aquí Venga, aquí ¡Aleanos! Ayudarme con el iron devorador Este Bueno, bueno, bueno Bueno, bueno Vale, ahí te la he llevado Es que... Vale, tengo que pillarle En una de esas ¿Sabes? Vale, no hay que parar De moverse Eso es importante Si no te cruzas Con él Mucho mejor ¿Y el devorador este Estará a tope? ¿O tengo que volver A poner los cacharritos? A ver, gente Me lo voy a hacer esta vez Pero con pociones ya Tochas De las buenas De las de... Ingresa defensa 15 Ingresa ataque Velocidad ataque Crítico De más Me voy a hinchar a pociones Venga, vamos al lío Quieto aquí Vale, bajamos ahí Bien, durito Bien durito Bien durito Bien durito Vale, vale, vale Casi se me va de las manos Esto, ¿eh? ¡Uf! Por un pelo ¿Eh? Acá hay cosas nuevas Acá hay cosas nuevas Lástima Que no sé cómo Volver a invocar Al bicho este Habrá que quitar todo Y volverla a poner Todos los totes Entiendo Pero bueno Eso ya será para después A ver, ¿qué me has dado? Me has dado una escobita mágica Vamos a ver ¿Qué hace la escobita mágica? Bueno, ¿qué tiene la escoba mágica? 7 de crítico 25 es mágica Vale ¿Y vuelve? Aquí todo vuelve ¿What? Vale Y va donde quiere, ¿no? Sí Total O sea, va donde quiere Bueno, bueno Que va al enemigo más cercano Increíble A ver No falla Al enemigo más cercano Vale Ya tengo más Con lo cual Ya puedo hacer Las piernas Que las piernas Sí o sí Nos lo vamos a poner Ahí estamos Y en la cabeza Ya Aquí ya depende un poquito El set que quieres, ¿no? Este es el de mago Este es el de vida Que reduce Los puntos de magia Este es un poco mago, ¿no? Y este es el de rango Distancia y demás 8 8 Y 8, ¿no? Vale Vamos a ponernos Este, por ejemplo Eso es Mira, mira, mira Mira, mira, mira Ni tan mal, ¿eh? Ni tan mal Bueno, yo creo que voy a dejar Por terminada Por aquí Nos quedaría matar al gusano Que ya hemos visto Que se invoca Poniendo los totes Estos cada uno En su lugar Tenemos que poner Cada bioma Uno Así que dicho esto Espero que os haya gustado Esto es una demo Con lo cual Cuando salga el jueguito Pues le daremos caña Lo dicho Espero os haya gustado Os haya servido Os haya ayudado Y nos vemos con más Adiós Chao Chao